Hola, soy Nicolás Falcioni de La Tainis, el sitio sobre Tainis Houses en español. Me acompaña Sandra Domínguez. Sandra es directora de Ambiental y Reciclar, un estudio de diseño y especialista en diseño de interiores y en ambientación. ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, buenas tardes. Contentos de vernos de vuelta. Hoy vamos a hablar de una tiny que la diseñó una arquitecta que se llama Vina Lustado. Vina en realidad es filipina. La tiny de Vina, la filipina. Nació en una familia de 10 hermanos y a los 7 años migró toda la familia de Filipinas a Estados Unidos, más concretamente a Los Ángeles. Y ella tiene una historia de activismo social en su país de origen en Filipinas, de defensa del medio ambiente y de las mujeres, de las mujeres en situación de debilidad. Lo interesante de este caso, me parece, es que llega a las Tainis como concepto desde ese lugar, desde el activismo social, como arquitecta, pensando en la necesidad que encontró en su país de muchas mujeres de resolver la habitabilidad cuando están en situación de riesgo. de riesgo. Y llega a esa idea, Vina. Y ahora vamos a ver este diseño de una casa que está pensado para la vida cotidiana de una pareja o una familia chica. Sí. Es una tiny grande, tiene 6 metros de largo, o sea que es una tiny de las que se puede vivir una pareja tranquilamente y tiene la habitación separada. Este diseño es de 2012, tiene, como decía Sandra, 6 metros de largo la tiny. En la ficha técnica, ¿qué pasa con esto? Ella diseñó la tiny y luego el diseño se lo ofrece a distintos fabricantes. Entonces lo que uno hace como usuario es comprar los planos y después hacerlos fabricar por quien sea. Esta tiny tiene una puerta doble sobre el lateral largo, digamos. Sí. Esa puerta doble, al tener el deck exterior, duplica lo que sería la dimensión de la tiny, ¿no? Porque uno cuando abre, al abrir la doble puerta, lo que tiene es una... está completamente comunicado. Es una ampliación de la tiny. Claro, está integrado al exterior a través de esa puerta doble y con un toldo que está pensado desde su diseño original para que exista ese toldo o ese techito suplementario. Bueno, al tener los postes altos te permite colgar, añadir el toldo o una media sombra que si es impermeable te evita la lluvia y si no, el sol. Creo que más que nada está para proteger del sol. Bueno, y también puede ser de la lluvia. Y bueno, y tiene además una mesa afuera. Ha generado un espacio exterior muy interesante. Acá se ve perfectamente, ¿no? Cuando abre la doble puerta tiene el sofá, cama, sería, debe ser, es una cama de una plaza. Y uno está sentado ahí mirando hacia afuera disfrutando ampliamente de las vistas. Recordemos que si bien en la foto siempre parece muy grande, este interior tiene dos metros treinta, ¿no? O sea que está casi afuera ese sofá. Acá en el lateral, que desde afuera se veía una saliente, está hecha para un espacio de guardado en el escritorio, ¿no? Es como si fuera un bow window. Bow window. Un bow window. Exacto, es como un bow window. Ese espacio. Es un espacio de trabajo, está pensado como si fuera una oficinita. Claro, sí, es una oficina, es un espacio de trabajo, tiene otra, una banqueta y tiene los móviles que se meten uno adentro del otro. Tenemos eso que se ve con carritos que se va sacando y a su vez seguramente deben funcionar como banquitos cuando se corren y hay gente y para aprovechar el espacio de lo que sería el living, ¿no? Con el sillón. Sí, me parece interesante este espacio que ha creado ahí de trabajo, que se lo ve bastante amplio. Es, no es un espacio chiquito, o sea, es un espacio bien amplio para trabajar con comodidad. Claro, es un escritorio de 2 metros 30 de ancho, es un escritorio amplio y ha generado abajo espacio de guardado y lo que le dio al tener ese bow window es la profundidad para cuando uno quiere trabajar cómodo, ¿no? Como metido en el escritorio y que la notebook, la compu no se nos venga encima. Sí, es un espacio muy cómodo para trabajar. Sí, ahora he visto desde hoy, post-pandemia, es un diseño bastante visionario en el sentido de que la resolución del espacio de trabajo en todas las casas hoy, por ahí empieza a ser un insight importante para el diseño, ¿no? Que antes por ahí no lo era. El home working pasó a ser un must be. Sí, me parece que sí. Sí, ese entrepiso chiquito puede ser para una cama más, como hemos visto en otras tainis, con un colchón, o un espacio de guardado para almacenar cosas, para guardar, bueno, la ropa blanca, lo que sea. Pero sí, tiene una escalera vertical para subir a la cama, o sea que seguramente se puede poner de este lado también y se sube al cuarto. Está más pensado, me parece, que como lugar para dormir o descansar por el tema de las ventanas, ¿no? Tiene las dos ventanitas ahí arriba, si fuera un espacio de guardado tal vez no necesitaría las ventanas, más allá de la luz que genere adentro de la tainis. Sí, como sea, es un loft interesante que le da mucho espacio. También tiene cortinas, ¿no? Es interesante porque vemos muchas tainis que no tienen cortinas. A mí me encantan las cortinas. Me parece que la cortina, además de darnos intimidad, sirve para descansar, para amainar la luz cuando... Amainar, ¡ah, qué palabra! De campo. Bueno, para bajar la intensidad lumínica cuando afuera hay mucho sol y uno quiere dormir una siesta o ver una película o incluso trabajar. Hay momentos en los que hay mucho sol y tienen cortinas en el escritorio y en la doble puerta. Y de noche dan intimidad. La escalera, ¿qué se llama? Marinera, escalera de barco, marinera, escalera... Y tiene el mismo barral que está del otro lado, por lo cual obviamente se sube a los dos lados. Vemos la ventana cenital, que es lo que genera luz. De hecho, en esta foto se ve claramente como entra el haz de luz. Y un ventilador de techo. El ventilador de techo en una tiny house o en cualquier espacio es muy interesante, sobre todo cuando tenemos doble altura. Porque cuando prendemos la calefacción en invierno, tiene un hogar muy lindo que ahora lo vamos a ver, un hogar a leña, que lo vamos a ver en las próximas. Además, el ventilador de techo lo que hace es que el calor baje y no vaya solo para arriba. Y en verano, bueno, fundamental para ventilar, ya que las tiny en general no tienen tantas ventanas de abrir. Nosotros somos más de... Nos encanta que siempre tengan un pedacito de ventana para generar la ventilación cruzada, que es algo muy importante en invierno y en verano, ventilar los espacios. Y si bien el ventilador de techo, a los diseñadores interiores no nos encantan, porque no son de lo más lindo, son un mal necesario. Ahora vemos en la próxima imagen el hogar, el hogar a leña, que tiene un estilo antiguo, una salamandra antigua. Pero... Y está puesto en diagonal. También es algo bastante raro por el tema del aprovechamiento del espacio. Pero evidentemente está hecho para que uno lo disfrute de la vista del fuego desde el sofá cama. Sí, eso es extraño por lo que vos decías. Porque siempre cosas puestas así en diagonal es como que generan un espacio atrás que no se aprovecha. Pero bueno, ha decidido ponerla así. De todas maneras, me parece buena la ubicación central dentro de la tiny. Y también que tenga el tiraje desde el inicio, otra cosa... Sí, todo por adentro. Porque hemos visto tiny que el tiraje va por afuera y la verdad es que el calor que se desaprovecha al poner el caño por afuera es muchísimo. Esta tiny con unos tronquitos se calienta perfectamente porque es un espacio chico y porque al pasar todo el caño por adentro se aprovecha muchísimo más el calor. Otra cosa que vemos en esta imagen, bueno, son los muebles de contrachapado, que es como si fuera un fenólico. A nosotros nos gusta, insistimos en esto, ya lo hablamos en otros modelos. Cuando los espacios son muy chicos, es importante que los muebles pasen desapercibidos. El mueble no tiene que ser algo que llame la atención y corte la visual, que no tenga demasiadas líneas. Estos son muy puros, líneas rectas, tiene unos detalles de unos vinilos de corte que le dan algo lúdico. Pero es muy liviano visualmente, no nos genera agobio ni mucho menos. Acá tenemos otra vista de lo que estábamos diciendo, tiene estantes flotantes con la vajilla. Para tener todo a mano y aprovechar el espacio y que no resulte lo que decimos la carga visual. Si ponemos a las cenas, cortamos la luz, ponemos mucha cosa en la parte alta, no nos olvidemos que este es el entrepiso, que arriba está la cama, entonces es un techo bajo, es un techo de dos días debe ser. Me gusta o es interesante el soporte, los estantes parecen flotantes, pero tiene un buen soporte de acero inoxidable para poner peso. Porque un tema con los estantes flotantes es ese, que se van venciendo con el tiempo, pero tienen unos soportes muy buenos. Tiene una vacha gigante, gigante, lo cual a nosotros nos parece muy útil, por esto que siempre decimos de poder lavar y meter el balde para baldear, usarlo para todo la vacha, lavar la ropa, todo. Bueno, acá tenemos la parte de la cocina propiamente dicha, el anafe, los estantes de arriba, es un espacio empotrado, está detrás del mueble. Ya hemos visto este tipo de cocinas, de hecho hemos tenido algún comentario en otro video sobre el problema de que haya un estante de madera arriba de donde se cocina por la humedad y todo eso. Sí, no nos olvidemos que es una tiny house, que hay que aprovechar los espacios al máximo y estos anafes en general están puestos, o sea, recordemos que las mesadas tienen 60 centímetros de profundidad y está puesto sobre el borde de afuera. O sea, que al estante que está al fondo, que debe tener unos 20 o 25 centímetros, no le afecta directamente. De hecho, igual la humedad le afecta a toda la tiny en general. Y tenemos un paño fijo atrás, porque no se pueden poner ventanas de abrir donde hay gas, porque esta es un anafe a gas. Si fuera eléctrico, no hay ningún problema, porque no corren ningún riesgo. Cuando son cocinas a gas, no podemos tener una ventana de abrir, pero está buena porque tenemos igual una vista desde ahí. Sí, está bueno tener esa luz para cocinar, para cortar, para aprovechar la luz natural para el momento de manipular, de trabajar en la cocina. Sí, veo que no hay un horno, para la gente que le gusta cocinar con horno no tendría esa posibilidad, no la veo al menos. No, no cocina con horno, puede tener un microondas, puede tener un horno eléctrico. No todo el mundo cocina en horno como nosotros todo el tiempo. No, nosotros sin horno no existimos, somos muy de cocinar cosas en el horno, nada de frito, todo al horno, seco. La ventanita que habíamos visto antes, donde está la bacha, es de abrir, lo cual nos parece genial. Siempre que se pueda generar algún lugar para generar ventilación cruzada, es ideal. Por más que sean chiquitas las ventanas, siempre es bueno tener ventanas de abrir. Esta tiny, volvemos al formato, el baño es el formato normal, el inodoro de un lado, la bacha en el medio, que es lo que menos ocupa, y del otro lado la ducha. Es un baño estilo nórdico, por decirlo de alguna manera. Lo interesante o extraño, no sé cómo llamarlo, es que tiene la ventana, ya lo hemos visto también esto, justo arriba del lavamanos, no tiene espejo. Entonces, lo que tiene de bueno es que genera bastante luz en el baño, pero bueno, tiene que tener un espejo chiquito para afeitarse, para maquillarse, me parece bastante incómodo. Nosotros hemos visto otras tiny que la ventana está arriba del inodoro, o incluso del lado de la ducha, y después se abre y se ventila fácilmente. Son gustos, decisiones del diseñador del espacio. Evidentemente, ella prioriza la luz, ¿no? Hay ventanas más grandes, es una ventana bastante grande. Tiene estantes arriba del inodoro, en lugar de poner la ventana, han puesto los estantes arriba del inodoro. Un ojo de buey como ventana, y lo que sí es espectacular es tener el cielo en el techo. El tener una ventana cenital hace que uno pueda dormir mirando las estrellas, eso es fantástico. Es un ventiluz aparte realmente grande, ¿no? Sí, sí, y es de abrir. Me imagino la noche de verano, abrir eso y sentir la brisa y ver las estrellas. La verdad es que, y además incluso no da tanta sensación de tener el techo cerquita, es una amplitud del espacio. Eso es muy lindo y es una diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, esperamos que les haya gustado esta Tiny Soul House. ¿Soul House? Sí. De Vina la Filipina. ¿Me gusta? Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita. ¿Qué significa darle a la campanita? Porque por ahí algunos no saben. Cuando vos le das a la campanita, te avisa cuando el canal sube un video nuevo. No se lo pierdan, no se pueden perder esto. Entonces, me gusta, suscribirse, campanita y los esperamos la próxima semana. Gracias, Sandra. Gracias, Nicolás. Chau. 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 Gracias por ver el video.